Estamos de regreso, estoy todavía revisando papeles, cada vez llega más información sobre este caso y el día domingo pasado, el programa que dirige Carlos Paredes y conduce Augusto Thornlight contra Corriente que es el dominical de Willacks, mostró el testimonio de uno de los hermanos Miuley, Giancarlo Miuley. Como ayer hemos explicado, son cuatro hermanos que se dedican a la minería y tienen una serie de empresas con las que han amasado una auténtica fortuna. Solamente para que ustedes se den una idea de cuánto dinero se hace con la minería informal, por ser elegante. Yo tengo acá un Excel de todas las exportaciones que Lomas Doradas, la empresa de los Miuley, ha hecho en el año 2024. Vamos a ver las cifras. Acá está, exportador Lomas Doradas, vamos a empezar desde enero. Estos son los montos que ganan con cada cargamento de oro. 8.412.326, 5 millones de dólares, 6 millones de dólares, 4 millones de dólares, 4 millones de dólares. Estamos solamente en febrero. Seguimos, febrero, medio millón, febrero 5 millones 500, febrero 4 millones 600, febrero 4 millones 178, marzo 5 millones 500, marzo 4 millones 900, marzo 3 millones 400, y no acaba el mes. Marzo 6 millones 700, marzo 2 millones 337 mil, también marzo 4 millones 300 mil, abril 3 millones, abril 6 millones 900, y así sucesivamente hasta llegar a, ¿qué monto, Diego, en total? 120 millones 120 millones de dólares, más o menos, y estamos recién en septiembre. ¿A dónde se destina este oro? Aquí está. País de destino, India, 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 Emiratos Árabes, Emiratos Árabes, India, 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 Emiratos Árabes. Entonces, esto explica por qué las familias se han enfrentado de esta manera tan encarnizada. Estamos hablando de cientos de millones de dólares de oro ilegal. Porque pueden decir lo que quieran, pueden decir que no, que sí, que está inscrito, que es legal, que tengo el, ¿cómo es que se llama? La autorización, el reinfo, el reinfo famoso. Pero esta pelea absolutamente encarnizada es por esto. Esta es la razón. Y nosotros hemos encontrado unos recortes de los diarios La República, Perú 21 y Correo, en los cuales se dice, cae banda que traficaba oro en Lima, La Libertad, Piura y Arequipa. Golpe a la minería ilegal. Operativo de la PNP permitió captura de 16 personas. Y aquí claramente se dice, las empresas procesadoras y plantas de beneficio son Minera, Lomas, Doradas, SAC. O sea, la empresa de los Miulay. Lo mismo con el recorte de Correo. Incautan 200 kilos de oro valorizados en 10 millones. Si se incauta es porque es ilegal, señores. El oro legal no se incauta. ¿Ya estamos? Entonces ya eso de informal, legal, ilegal. No, si se incauta es ilegal. Y acá está el comercio y acá está Perú 21. Dice, igualmente los locales utilizados como depósitos a nombre de diversos investigados como las compañías Beta Dorada, Transnara, además de Lomas Doradas. Entonces estamos ante una organización que tendría que rendirnos cuentas sobre el oro que sale de nuestro país de esta manera y enriquece a unos pocos que se sacan los ojos por ese oro sacado de manera absolutamente irregular. Vamos a ver un fragmento de un reportaje que no va a caber en su integridad porque estamos acabando el programa para que terminen de entender esto. Adelante. Así despedían el año 2020 los trabajadores de la minera Lomas Dorada Sociedad Anónima Cerrada. Recuerde el nombre de la minera que les pertenece a los hermanos Miuley. Esta empresa dedicada a la exportación de minerales fue fundada en el año 2011 pero siempre tuvo rechazo de la población piurana donde se ubica. ¿Hay algún tipo de contaminación que está haciendo la empresa que está aquí instalado? Principalmente la contaminación va a ser para todo. Informes de Defensoría del 2015 y 2016 también mencionan a esta empresa. Los ciudadanos del centro poblado chirino se oponen a las actividades de pequeña minería informal que realiza la empresa San Sebastián en consorcio con la empresa minera Lomas Doradas en la zona de Cuchicorral. Pese a los cuestionamientos, la empresa manejada por Javier Augusto Miuley, conocido con el seudónimo de Chifa, fue la primera empresa minera en formalizarse en la región Piura. Notas periodísticas reportan el hecho incluida la agencia estatal Andina y el portal del Ministerio de Energía y Minas. Lo real es que la formalización habría sido solo una pantalla para continuar promoviendo la minería ilegal. Fue en febrero del 2020 que Lomas Doradas apareció como parte de un andamiaje criminal que comercializaba oro ilegal. La noticia salió en los medios y habló de los kilos de oro, los detenidos y los casi 13 millones que costaban. Pero de Javier Miuley, ni una sola palabra. Pese a que un año antes, el fiscal Germán Juárez Atoche, miembro del equipo especial Abajato, había pedido 18 meses de prisión preventiva para él por estar implicado en el denominado Club de la Construcción. El popular Chifa era sindicado como uno de los empresarios que competían entre sí, y se coludían y se repartían las obras que convocaba a licitación el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ana se echó cuenta que las investigaciones y sus líos con la justicia aumentaban y empezaron a preocuparlo. Mi primo, además del lavado de activos, tenía una carga incautada de oro, una fuerte carga incautada de oro. ¿Recuerdas de cuántos kilos, de qué monto, de qué cantidad? No me acuerdo exactamente, pero pueden ser más o menos, eran como 100 kilos. Es entonces que los Siucho convocaron a Andrés Hurtado para que ayude a su primo Chifa, con quien todavía tenían buenas relaciones. O sorpresa, en el 2022, le devuelven la carga. ¿Cómo ocurrió ese milagro? Esa es la o pregunta que todos nos hacemos, ¿no? Pero solamente como dato curioso, hasta ese momento ya Javier Muley conocía a Andrés Hurtado y a la fiscal Elizabeth Peralta. Todos los problemas legales de Javier Muley no han sido impedimento para que Lomas Doradas Sociedad Anónima Cerrada siga facturando. Este cuadro nos muestra sus últimos movimientos. En agosto realizó cinco exportaciones de oro. El día 3, por más de 7 millones 380 mil dólares. El 8 de agosto enviaron oro hacia la India por 3 millones y medio. El 15, más de 3 millones 100 mil. El 22 de agosto, por una suma de 7 millones 617 mil dólares. Y cerraron el mes exportando por más de 8 millones 664 mil dólares. Más de 30 millones solo en el mes de agosto. Mientras fuentes oficiales señalan que los Muley exportaron 350 millones en el 2021 y poco más de 400 millones de dólares en el 2023. Se entiende ahora la preocupación por recuperar los 100 kilos de oro incautado y el monto de la coima pagada. ¿Qué contraprestación o qué retribución recibirían esta vez la dupla Andrés Hurtado-Elisabeth Peralta? Dinero de por medio. ¿Sabemos cuánto? Aproximadamente un millón de dólares. Este es un complicado caso de minería ilegal y tráfico de influencias. Una historia de dos familias enfrentadas e investigadas por lavado de activos. Ambas necesitadas en su momento de un operador capaz de solucionarle sus problemas legales y revertir hasta incautaciones. De un operador cuyos tentáculos recién empezamos a conocer. Los cargamentos de oro pueden recibir luz roja, luz naranja o verde. Miren ustedes, 40 cargamentos de este año. Todos verdes, todos verdes. Miren qué suerte tiene la familia Chifa. Todos verdecitos. Lo que cuesta ser amigo de Chibolín. Chao. Chibolín. 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 Chibolín.